Hola, estamos con Vicente Zavala, uno de los ganadores de Jump Chile del año 2013. Cuéntanos Vicente un poco de tu proyecto y qué nos recomendaría a nosotros como grupo, como equipo de repuestos. Hola, qué tal. Con Jump tuvimos una gran experiencia. No solo nos sirvieron los fondos, sino que el programa además nos permitió mejorar nuestro modelo de negocio y estructurarnos como empresa en corto y largo plazo. Entonces, como emprendimiento de repuestos, les recomiendo, primero que nada, tener un muy, muy buen grupo. Es lo más importante en un emprendimiento, las personas que están detrás. Después les recomiendo aprender del mercado automotriz, meterse lo más posible en el mercado automotriz, dado que no es fácil, y buscar principalmente los actores que mueven este mercado hoy en día, especialmente en Chile. Y eso, les deseo lo mejor. Ojalá tenga una buena postulación. Muchas gracias. Y ganar el fondo. Muchas gracias.